Ahora, ahora, otro debate, pero esta es versión diferente, Mike, tú me tienes que escuchar y que nos está viendo, que está consumiendo Lucha Libre Online, vamos a estar hablando de una pregunta bastante buena, bastante controversial, que todo el mundo se está haciendo durante todas estas semanas, de camino al Royal Rumble de WWE, año 2022. La pregunta es la siguiente, Mike, WWE necesita a AEW en el Royal Rumble, mi nombre es Albert Hernández y ando nada más y nada menos que con la gloria, Mike Dagger, ¿qué está pasando, mi hermano? Aquí tranquilito, como siempre, para instruir a todos esos mentes de anime aquí. Para instruir a todo el mundo, conéctense, siempre, donde quiera, sea de noche, sea de día, Lucha Libre Online tiene contenido todo el tiempo. Y vamos a hablar un ratito, de un tema bien interesante y voy a repetir la pregunta para el que está, le dio pausa, le dio play o volvió otra vez. Y es, que es, si WWE necesita, escúchenme muy bien, si WWE necesita a AEW en su evento Royal Rumble. Está caliente, está caliente la situación, quiero decir que esto es traído nada más y nada menos que por Emergency Phone Solutions, tú lo buscas en Instagram, tú lo buscas en Facebook como Emergency Phone Solutions. Ey, yo te voy a decir algo, Mike. Yo espero que tú y yo tengamos un debate hoy cordial, un debate... Como siempre. Como siempre, lo que pasa es que muchas veces tú te quieres ir más superior, tú tienes que entender, aquí hay un IQ... Ok, yo respeto tu decisión y tu IQ también, pero tienes que entender que... No, 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 tranquilo, tranquilo, tranquilo. Yo voy a, yo voy a, dame, dame quitar la musiquita de Austin porque me pongo rápido, rabioso. yo de mi parte de mi parte yo voy a decir que yo entiendo que si WWE si necesita por todas las especulaciones porque el problema es que si lo hubiesen ocultado no hubiésemos tenido este problema ahora mismo que entonces llegan las expectativas y de expectativas es un paso bien corto a las decepciones si no pasa lo que estaban diciendo que tenía que pasar pero yo digo que AEW sería algo bueno en cuestión de negociaciones para el negocio y para WWE y para que hagan el Royal Rumble mucho más grande pero antes de eso yo creo que es justo que digamos que este que está aquí puede ser el salvador de eso ahí gracias a Dr. Lucha por la camisa que me hizo llegar de C en punk gracias gracias no tengo ningún problema nada 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 personal Mike nada personal wow después yo tengo la mía de MJF que cosa estamos vestidos de AEW estamos vestidos de AEW estamos vestidos de AEW bueno vamos al grano tú crees Mike WWE necesita AEW en su Royal Rumble lo necesita para el negocio lo necesita para la credibilidad lo necesita para que a veces expectativas impresionantes yo lo que digo es que de verdad que estoy bien decepcionado contigo con el trapo de camisa que tienes puesto no está dura durísima me encanta eso puede ser para lavar el carro lavar el toilet no está buenísima pero bueno vamos a hablar de eso porque vamos a hablar de la pala no este tiempo pero en parte tú te pones a ver si WWE de verdad necesita AEW para el Royal Rumble y la verdad es que AEW necesita WWE más de lo que WWE necesita AEW tú crees ¿por qué? seguro que sí porque si alguien de AEW o sea quien sea aparece en WWE eso ayuda más a AEW que a WWE ¿tú crees? porque más gente ve WWE que AEW eso es claro ok los mentes de mí me ven en AEW pero no dejan de ver WWE para tirar fanguito para tirar fanguito exacto pero pero son cosas que tienen que entender si es bueno para el boom WWE como son la mente maestra que son por eso llevan 80 años en la lucha libre y todo eso ¿verdad? por decir un momento y exagerar este ¿sabes lo que hacen? lo triste es para mí que si de verdad van a hacer algo con AEW y que aparezcan yo personalmente no quisiera ver a alguien que ya estuvo en WWE lo mejor sería que alguien que no ha estado en WWE obviamente de AEW aparezcan en el Royal Rumble ¿tú crees que eso va a ser más impresionante? como mencionó Booker T después mencionó Hugo en su live a mí no me interesa ver a Chris Jericho y soy súper fanático de Chris Jericho es uno de mis luchadores favoritos de la historia pero ver a Chris Jericho en el Royal Rumble para mí no tiene pepa para mí para ti para mí ¿tú estás seguro de lo que estás diciendo Mike? para mí no tiene pepa pero estamos hablando de algo nostálgico Mike sí chévere nostálgico y todo pero que aparezca Jericho no tiene pepa que aparezca Mosley no tiene pepa ¿tú me entiendes? para mí no ya estuvieron ahí ahora te aparece un MJF aparece los los bacalaos de los Young Bucks te aparece penta cero miedo eso tiene más pepa si WWE va a mirar a alguien para porque es alguien que nunca ha estado en WWE y nunca se ha visto yo creo yo creo que pueden chequear en los comments a ver si los metes de mí me están de acuerdo y los fanáticos de lucha libre verdadero de lucha libre online que saben y escriben muy cosas buenas ahí en los comments pueden ver que para mí es así no tengo razón yo sé que tú hablas de la nostalgia pero en verdad ver a Moxley no, no, no yo doyla sinceramente yo entiendo que Moxley no no sería el shock factor el único sería CM La Pada Punk porque ustedes no me quieren ver si aparece CM Punk en WWE en el Rey del Rumble gana o pierda lo que sea pero ¿por qué no? porque tanta baba que ese hombre ha hablado de la WWE aunque yo entiendo que por eso yo dudo que él diga no, sí, vamos a vamos a hacer negociación ahora no lo saco de la ecuación ¿por qué? porque si Poca aparece en WWE va a ser porque el directo con Vince porque el Triple H no tiene que ver nada con nada y el problema grande con CM Punk era Triple H yo entiendo que que difiero contigo cuando hablas de Jericho Jericho sería vamos a decir Jericho aparece en el Rumble eso primero es nostálgico Jericho ha tenido ha tenido regresos en el Rumble va a ser algo eso ya es algo que se ha visto si tú quieres en verdad impresionar y quieres de verdad dar un boom en el Rumble otra persona sí y sería bueno no estoy diciendo que sea una porquería pero digo que para mí la opinión que cuenta verdadera que es la mía no la de los demás según tú es que así es la vida según tú este que de verdad oh mira salió Chris Jericho ok ya más o menos esperaba si iba a aparecer el problema es que tú ahora que sale Sammy Guevara para qué o algo así que no se ha visto en WWE el problema de tu argumento de que alguien que no se ha visto en WWE es que estamos hablando que WWE es otro market diferente un Sammy Guevara no va a funcionar un Penta te aseguro que puede ser dos o tres que tengan que tengan un poco y la gente no va a conocerlo porque acuérdate nadie ve de verdad tú me entiendes bueno según tú los ratings acuérdate que los ratings son una cosa hoy en día y también lo que se consume en las redes en YouTube sí entiendes ya hoy en día hoy en día dejarnos llevar que por los ratings no ven el producto yo creo que eso es algo bien obsoleto decir hermano porque hoy en día yo no consumo Raw ni AEW por la televisión yo lo que hago es verlo en las redes y estar pendiente a todos los shows y todas las cosas me entiendes las cosas que pasó es raro que nos sentemos a verlo así bien 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 porque de verdad mira Juan Vargas menciona a Adam Page que actualmente es el campeón de de AEW so Adam Page tú crees que es alguien que no ha estado en WWE que aparezca en el rumor tú crees que ese landscape de fanáticos lo conozcan y haya un pop bueno es que es tu campeón ahora mismo me envías para el rumbo para que lo eliminen ok que dice eso es el campeonato que no vale nada ahora mismo imagínate si lo mandas para WWE y venga Damian Priest y lo elimines Javier Guerra dice Adam Cole que tú opinas de Adam Cole ya estuvo en WWE y estuvo en un rumbo ya también pero Adam Cole estuvo en WWE hace 6 meses si que no creo no hay no hay pago no igual que Daniel Bryan exacto es algo como que ah me fui la vacación me fui la vacación en un par de meses uno uno de los que nunca apareció en un rumbo es Tim y es nostálgico es una leyenda eso pero ya Tim es otra liga está bien pero entonces pues estamos hablando de crear impacto un Steam nunca nunca ha aparecido en un Royal Rumble aparecer eso sería un palo pero que no aparezca con el nene de la patineta está bien no yo yo dudo yo dudo estás mencionando a Christian Cage que obviamente apareció hace poco también en el Rumble eso yo veo eso que pueda pasar o sea no estoy diciendo que para mí no me gustaría porque me gustaría ver algo más diferente pero dice que en Omega MJF MJF se pasa a mencionar lo de que WWE en los shows pero no sé no sé cómo sería el acuerdo con Tony Khan y Vince porque nosotros estamos ahí adentro para ver Isabel el único que sea que dijeron al Guito fue Jericho y es porque Jericho todavía tiene una relación muy buena con WWE sí por más que sea él hizo ha sido muy inteligente ha sido muy inteligente cuando se fue para AEW que se fue para Japón él habló con Vince mismo y le dijo si tienes que hacerlo él siempre tuvo una ha tenido una buena relación con 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 WWE es algo que puede pasar sinceramente estamos hablando de nombre estamos hablando de especulaciones estamos hablando de un como si fuera un fantasy y todo tipo de cosas vamos a hablar de qué significa esto para el negocio de la lucha libre no sé porque esto no se vio con WCW y WWE no sí se vio con ECW y WWE en el 97 96 95 si no me equivoco 96 97 no cuando inició Raw en el Ballroom 95 si no me equivoco 95 96 no pero eso fue después Raw fue primero allá y después fue que ECW entró para allá sí pero tenían ese intercambio de talento sí tenían ese intercambio de talento porque es que es como yo le expliqué a una persona una vez que me envió hace poquito me envió un mensaje por inbox allá a MikeDagal84 en Instagram y me explicó por qué Vince no no cogió el WCW y lo trajo de nuevo y yo dije porque WCW fue competencia y él odiaba WCW él revivó ECW porque ECW nunca fue competencia para WCW exacto lo vio como que es algo que puede convertirlo en él él no podía convertir WCW en lo que WCW era ECW podía porque ECW nunca para él la gente no sabía mucho de ECW porque Vince tiene otra mentalidad ok ¿qué significa hoy en día? estamos en el año 2022 Mike y tú sabes que esto de intercambiar intercambiar talento de creativamente es el tranque no económicamente porque económicamente están súper bien todos y de eso no hay ningún tipo de problema el tranque cuando empiezan a compartir empresas en el sentido que empiezan a interactuar en un mismo show el tranque es en los egos el tranque es en lo creativo en el porqué de hacer las cosas porque ahí es que ahí es que no exacto ahí no es que vamos a buscar una lucha y ya ahí es un porqué hay un ganador hay un perdedor y significa mucho para ese talento y para la empresa que si Mike poniéndonos a pensar verdad que esto pase que yo no jamás en mi perra vida pensé que esto iba a pasar que pase pues se está viendo con lo de impact también qué significa esto para la lucha libre en general podemos decir qué significa para WWE pero es que esto es para todos qué significa yo creo que posiblemente WWE se dio cuenta de que por más grandes que ellos sean pueden hacerle más daño a la lucha libre si ellos son las únicas sí 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 y ahora mismo hay tanto talento en el mundo especialmente con los ochenta y pico que soltaron que ellos saben que tienen que tienen que tener algún tipo de alianza globalmente porque esto es global esto es un estado de Estados Unidos por eso es que no me sorprendería que aparezca alguien de New York y no me hagan dicho nada o sea yo creo que especialmente lo de las mujeres especialmente con lo que pasa con Green of War para mí una de las personas que pueda aparecer en el Río de Rumble y nadie ha dicho nada porque puede pasar más que ninguna es Roxy de la campeona de Ring of War puede aparecer en el Río de Rumble no tiene básicamente contrato va a luchar en AAA yo creo que es o en Impa pero puede aparecer en el Rumble eso son cosas que lo hace más interesante yo creo que el micrófono tuyo está medio no sé si está conectado porque escucho más el background en lo que tú verificas yo voy a dar mi punto yo creo que veíamos el Rumble interesante en ciertos años pero yo creo que es en la computadora chequéate los settings que esté conectado este para mí para mí esta cuestión de tener talento específicamente en el Rumble esto lo hace tan interesante interesante a niveles que yo entiendo que en cuestión de ventas en cuestión de views en cuestión de todo tiene que romper esquema porque entonces estamos hablando de que cualquier persona freelance que no tenga contrato con WWE puede aparecer en WWE ahora sí ahora te escucha perfecto papá este pues se puede puede estar en WWE porque se pone una noche pero específicamente hacerlo en el Rumble lo hace tan interesante y le da una vida increíble que entonces ahí empiezan las expectativas de que mano entonces ¿quién va a ganar? porque tenemos talentos de otros lados ya no son los mismos ¿me entiendes? ya no son las mismas leyendas que siempre traían y todas las cosas estamos hablando de talentos que no han estado en WWE o que recientemente pudieron haber votado y al momento los traen por una noche porque el dinero es bueno pero esto cambia tanto de la manera que hablamos de lucha libre de la manera que ven lucha libre que para mí eso es súper interesante bro es demasiado interesante porque ahora los que hablaban de WWE de que está bien aburrido y me duerme y que siente que si lo otro van a estar pendientes de quién de los que ellos le gustan los mentes de mí me aparezcan en WWE o si aparecen tú me entiendes pero el punto de esto no es tanto es Rhea Rumble yo lo que no sé y no sabemos de hecho Alberto de Rhea eso sería buenísimo sí después del Rumble esto sería solamente por una noche sería algo que va a pasar constantemente después del Rumble viene Crown Jewel donde el billete está donde el billete está que y hay mucha gente de WWE que no les gusta subir para para Saudi Arabia ¿verdad? porque no le preguntan a Moose si quiere luchar con Roman Reigns en Saudi Arabia ok Moose exacto gracias campeón de Impact pero yo sé yo sé como tú te sientes con eso know your lane you know pero te conocen por acuérdate Jack Roman Reigns destruyó al hostel completo de WWE está bien pero no creo que Moose sea Halle ni que literalmente no lo veo con eso estoy dando un ejemplo Alberto claro sí pero ponerlo como que en ese picture y más zumbarlo en la como que oh el jefe 3 bar con The God of Rest shut up know your lane like for real know your role nobody knows you thank you ok este pero ahora mismo si fuera Hangman Page vamos a ponerle es lo mismo es lo mismo en verdad nadie nadie el fanático casual no sabe quién es Hangman Page no 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 saben y menos ahora cuando lo pusieron con Lance Archer como rival podemos hacer podemos hacer un paréntesis eso es una lucha a mi car podemos 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 hacer un paréntesis en eso vamos a hablar un momento yo sé que no estamos saliendo del tema pero esto es algo que hemos hablado obviamente en el chat y fuera de cámara nosotros y todas las cosas y no entiendo lo hemos visto con otros campeones vamos a ponerle ejemplo a John Cena antes a John Cena al momento lo ponían con una riña buena pero durante el año tenía dos o tres que eran los batatos como uno dice ¿verdad? los Jack Swagger los Seamus los Umaga aunque Umaga era buenísimo o los Greg Cari cosas así me entiende cositas así que tú dices pero no eran nombres grandes pero eran trabajadores bueno el problema es que poner a a Dan Page con con este talento yo no atrae en ningún punto y mucho menos que lleva parles de meses semanas fuera de televisión es un tipo que desde que llegó ahí W creativamente ha sido inestable no es alguien que yo pague taquilla por bien yo no estoy hablando y no estoy hablando por hablar es que que va a vender nada hay que ser hay que ser bien hay que ser entonces tú me pones me vienes a decir a mí que a Dan Page si le gana al mejor luchador del mundo actualmente al mejor talento del mundo ahora mismo que se llama Brian Anderson de American Dragon y de momento pues ya o que lo ponga esta ring entonces cuál es tu plan por eso es que hablamos de haz las cosas ahora pero hay un tiene que haber un porqué y tanto que hablan de que Biggie era un campeón por qué pero por lo menos Biggie le estaba ganando a Bobby Lashley a Kevin Owens y a Seth Rollins vieron lo que dice Jaime Rodríguez Archery y Kingston son sobrevalorados son talentosos por lo menos en ciertas partes cada uno tiene sus cosas no estamos diciendo que son porquerías de luchadores no son nombres no son nombres para estar liendo detrás del título Kingston tenía la oportunidad de convertir a Eddie Kingston en el próximo Stone Cold en AEW y la dejaron caer cuando 100% le ganaron y no hicieron nada después de eso nada 100% 100% enterró a Eddie Kingston porque ahora ¿qué está haciendo? peleando con 2.0 haciendo nada 2.0 que le ganó que 100% le dio una pela todo solo eso se llama una inestabilidad creativa inestabilidad creativa ese tipo tiene el micrófono para poder haber sido un Austin sí y ser la posiblemente hasta la cara de la empresa con las loqueras y cosas lo que atraía a la gente de Austin Austin no lo atraía a la gente sus movimientos en el ring no era lo que hablaba y lo que hacía fuera del ring tú pagabas por ver o solamente que Austin saliera la música saliera diera una estona y se acabó y se acabó tú no pagabas por más nada o entrarle a puños como cuando le entró a puños a The Radicals o cosas así tú me entiendes yo subí ese video voy a estar aquí tú me entiendes son cosas que AEW deja la bola caer y eso es lo que por eso es que AEW le digo que en cierta parte necesita más tener su talento aparecer en The Royal Rumble solamente porque los ayuda a ellos para que la gente cambie el canal y vea ese tipo salió en The Royal Rumble y hizo un montón de cosas bien chéveres déjame ver el AEW y no sabía que fulano estaba en AEW yo creo yo creo que vamos ok ambos ganan Mike porque sí ambos ganan primeramente AEW gana otro viewership otros ojos yo creo que se inclinan al producto y cuando vean el producto les guste y hay un switch de mando o se quedan con ambos pero WWE yo creo que ganaría la confianza de los fanáticos de los fanáticos hardcore de los supermarks sí de los supermarks yo creo yo creo que eso sería lo que pudiera pasar y en ese aspecto pues entonces pues mira este hermano WWE tengo que aplaudírtelo hiciste algo que jamás y nunca pensé que ibas a hacer y si ahora este es el plan y este va a ser el nuevo negocio yo quiero ver más estos son especulaciones nada más solamente han dicho lo de Mick James y yo creo que con los de AEW no van a decir nada hasta el Rumble si es que aparecen yo personalmente digo no se ilusionen no exacto no se ilusionen si pasa bien si no enjoy the Rumble exacto porque el Rumble es uno de los mejores eventos de todo el año mi evento favorito es el Rumble si tienen que entender que el Rumble este cuando se hace recientemente hicimos el gran debate entre el 2001 y el 2002 permiso antes de seguir por favor mi gente que pasó dejen Undertaker quieto retirado por favor déjenlo quieto por eso mira Dios lo bendiga a Undertaker pero déjenlo descansar ya en paz al personaje al luchador deja que el hombre sea tenga una vida normal ya en Dios su cuerpo subí su alma a la lucha libre no tiene que aparecer en el Rumble por favor no dejen de ser mente de mí con fantasía no se puede Dios mío porque aparece hace un mal show y lo critican Taker debió irse después de la lucha de de Shawn Michaels debió irse en paz pero lo que hizo fue dañar su carrera y el que diga lo contrario está mal lo salvó ella este hablando hablando de lo que se me fue el hilo hablando de lo que me sacaste de me saca cuando ponen comentarios así bien fantasiosos de fantasía ajá no no que lo que estamos hablando recientemente hicimos un gran debate hablando del Rumble 2001 y Rumble 2002 ajá y sabes que en 2001 hubieron 2001 no hubieron sorpresas dos o tres cositas así raras bueno este Donkey Kong Bang sí ajá pero el Rumble fue la historia el build up para el ganador para lo que hizo Austin so es bueno llegar con expectativas y les voy a hablar les voy a hablar por experiencia porque a Mike y a mí nos pasó cuando fuimos a Rumble de San Antonio fuimos con expectativas que decían quién decía que iba a salir Omega te acuerdas ajá expectativas pero Omega fue porque Omega ese fue el año yo creo que sí que terminó el contrato de él debe terminar el contrato hace como dos o tres semanas antes en New Japan igual que AJ exacto cuando apareció un par de años este antes y decían Omega 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 y no salió Omega exacto entonces ahí entonces se te fue el todo el show ya nada importó porque la expectativa tuya no se dio no la gente empezó a buchear cuando Roman salió a 30 exacto y que lo salvó verdad que Orton ganara pero con todo y eso el mal sabor estuvo ahí porque no hubieron sorpresas literalmente en ese rumor no hubieron sorpresas yo creo que es gozando el evento pero ya se sabe ya de antemano ya de que hay de que hay algo sí hay algo de que puede regresar una leyenda o lo que sea sí claro que sí de eso no de eso no no tenemos ningún ningún tipo de duda de que va a ser interesante les aseguro que va a ser interesante la diferencia la diferencia de rumor es que obviamente va a haber público vimos un rumble sin público y de verdad sinceramente no se pudo 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 digerir claro que no yo creo que mano en ese aspecto es gozarse el show ahí van a haber muchos rumores incluso la semana antes de ese rumble van a empezar a dispararse noticias como loco ahora si confirman si confirman algo ah pues perfecto perfecto pero de aquí del dicho al hecho está está legítimo pero pero significa mucho pero hey pero significa algo bueno significa algo bueno para el negocio Mike sinceramente significa algo bueno para el negocio no hablando así cosas de fantasía booking que se yo la verdad en cuestión de todo y se tendría que tragar toda la basura que habló pero que aparezca si en punk lo gane sería un palo gigantesco para la lucha libre solamente por toda la basura que habló tú me entiendes no va a pasar gente te desenquierdo no va a pasar no pero tú imaginas eso tú me entiendes y omega no creo que aparezca porque omega todavía está recuperándose de la cirugía a menos que sea superman esto sería un palote the rock claro que sí no lo veo pasando pero si pasara es otra cosa es el único que puede aparecer de la nada y gane y no me molesta exacto es el es el es el es el el game changer esa es la manera de que si oh roman va para maynia no va con rock se van a enfrentar mucho antes en arabia como siempre pasa que muchas veces se dañan las historias en arabia y no me molestaría que rock obviamente deberían dar la oportunidad como hemos dicho a unos ajays de la vida unas cosas así en el rombol porque lo necesitan ahora no te está raro de que de la nada además de que separaron a ajay de homos este ok bro perderon los títulos en pareja pasó creo que pasó tarde yo pensaba que iba a ser más temprano para ir engranando y pero pasó tarde eso quiere decir que orton y y y riddle se van a enfrentar en el rombol en el sentido en la batalla real entiende se van a ver las manos entonces pues va creo que va a haber ese hype de las personas pero es bueno que ya lo hicieran porque entonces la dirección es que ok orton va para otro lado me entiende ya es lo que estábamos esperando hace mucho tiempo que orton y y y aj tuvieran singles para ponernos a hacer otras cosas otra persona que no está haciendo nada nada este no sé si está lastimado o algo es Finn Balor yo personalmente enviaría a orton para smartdown si buenísimo porque ahora mismo Drew McIntyre se lastimó de verdad que sí y smartdown no tiene gente no no tiene gente y necesitan y necesitan y yo creo que cuando hablamos de las historias que necesitaba Roman una de ellas de las que mencionamos era la de orton y la que sería bastante creíble una historia yo sé que ambos en el ring lo que contarían sería una una biblia brother porque de verdad sería sería buenísimo pero es bueno que pase porque entonces ya tú sabes que hay hay una idea que que estás viendo en lo de AJ me preocupa algo me preocupa voy a ver un comentario ahora pero me preocupa algo de AJ buildearon mucho los de el NXT fue a NXT los números no dicen nada incluso es menos sacaron menos rating se puede decir que hoy había competencia esa noche era el regreso de Craig Thompson en NBA podemos poner esa excusa o la excusa es que querían probar si AJ estaba ready y vendía y no le hizo el número pero es que cuando esas cosas pasan nunca nunca mueve mucho porque hasta la misma Charlotte fue a NXT no pasó nada esa gente tiene su propio público entonces no nos dejamos ayer por eso pero AJ tiene que estar en la conversación de no ganar AJ el Rumble AJ tiene que estar por lo menos en los últimos cuatro DJ Future le tiene un clase de odio a Biggie DJ Future yo siempre que hago comentarios o veo videos o cosas de él que él postea DJ Future cada vez que ve a Biggie en televisión dice mamate cuatro se va a quedar más papi le tiene un clase odio no 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 soporta punto y se acabó punto y se acabó pero nada saludos a AJ Future y lo veremos cuando el jefe tribal le gane al favorito de él a Seth Florence eso va a estar va a estar bien interesante Kevin Dagger tiene un comentario hermano ese ángulo con Omos hundió a AJ uno dice que eso pero la verdad que está advirtiendo a Omos y AJ es un tipo de luchador que tiene que hacerlo sufrir también para quererlo él no tiene que ganar tú lo ves sufriendo y vas a querer que gane a los Daniel Bryan y a otros luchadores que cuando sufren eso ayuda eso para mí eso fue más para darle un poquito para arriba al Omos y después vete por tu lado cada uno por su lado te has dado cuenta cómo la lucha libre ha cambiado en el sentido de historia ya no tienen paciencia para un luchador grande para un gigante no le tienen paciencia porque el problema con Omos es que la verdad es que todos los que podrían ser mentores para él ya no están en la WWE no no está Big Show no está Kane no está Taker no está McHenry Taker era el que creaba a los gigantes el que les daba les daba les daba las historias Taker Taker trabajó con todos los gigantes habidos y por haber se los echaban a Taker una historia me imagino que él decía este es bueno este no lo que era Taker y Kane ahí podemos mencionar una lista larga más de 10 exacto pero no hay paciencia Mike no hay paciencia porque fíjate y me sorprende que Kevin se cuestione eso porque él tiene que entender que tú tienes que build el personaje tú tienes que build la historia tú tienes que darle porque AJ no gana nada con ganarle a Omas no no ayuda más a Omas que Omos Omas como quieran llamar ayuda más a Omas ganarle a AJ se le gana a AJ Styles pues entonces le da credibilidad AJ puede perder 15 luchas corridas AJ tiene que sufrir exacto si tú quieres tomarle pena y decir hermano ya quiero ver y no es que que pierda corrido es que tenga batallas y un tipo como este lo aplaste para de la única manera que a AJ lo vamos a querer que cumpla su sueño y que llegue que tenga su Road to WrestleMania o que tenga su WrestleMania Moment es que sufra no puedes tú no puedes pedir que AJ sea el super luchador matando a todo el mundo con sus movidas fancy porque te vas a cansar te vas a cansar va a ser un Ricochet exacto Ricochet era para que explotara Ricochet era para que para que fuese una sensación Ricochet era para que fuese el próximo rey misterio de WWE una sensación increíble pero no pero que pudieron hacer con Ricochet no pudieron hacer nada porque porque Ricochet tiene cero en Mike Skills si no tiene Maxios para la gente que diga ya Ricochet está perdiendo el tiempo ahí porque tú crees que le diera un palo en lucha underground tenía careta y no hablaba voy a leer este comentario me interesa muchísimo AJ versus Edge si tú me dices que AJ no va por un título en WrestleMania esa es la única lucha que puede tener esa es la única lucha que puede tener es la única y por esa pago el evento exacto noche 2 porque sinceramente si AJ no gana el Rumble y no lucha contra Brock o contra Roman la única lucha para AJ Styles en WrestleMania y alguien tan inteligente como él yo creo que ya hasta lo pidió si eso pasa porque él sabe alguien como él sabe que él no va a luchar con Miz en WrestleMania posiblemente posiblemente veamos que este feudo empiece en el Rumble y estoy un 90% al estilo que ahora tengo dicho Michael exacto Goldberg y Brock pero tiene que haber o sea yo no quiero ver la historia típica de que oh vamos a ir a WrestleMania y vamos a hacer el mejor match tiene que haber dos bandos tiene que haber un heel un heel turn de alguien y la única persona en hacer eso tiene que ser Edge Edge tiene que ser Edge porque Edge acaba de convertirse en técnico otra vez y Edge es otro Edge de Rumble exacto el ultimate opportunist hay historia tanta ahí Edge puede mencionar tantas cosas en una promo como que cuando yo me retiré yo estaba en mi casa y lo único que mencionaban era AJ Styles AJ y esto AJ en Japón AJ en lo otro tú crees que AJ no iba a sentir como que esa espinita como que yo soy mejor que puede haber ese tipo de historia competitiva yo hice más que tú en menos tiempo exacto y esto y lo otro de parte de ella yo creo que sería bueno si como tú dices con bando pero hay que ver como David David lo trabaja si es que se da y yo sé que hablamos de esto Damien Priest ganaría Rumble es muy es mi pick número 2 o 3 verdad wow me sorprende sí sí voy a explicar porque es como yo expliqué en uno de los lives aquí que yo dije si no se han dado cuenta desde WrestleMania del año pasado el luchador más protegido ha sido Damien Priest que creo que no ha perdido o ha perdido por The Q nada más o sea no han aplastado a Damien Priest es alguien que vende y lo único que hay que buscarle a personas como el Mike Skills pero no le dan la oportunidad de hablar que es diferente pero es buenísimo hablando pero es buenísimo pero un estilo de luchador como Damien Priest no creo que sea bueno ganar el Rey del Rumble él debería ganar el Money in the Bank yo entiendo ese personaje de él el personaje de él no es para ganar el Rey del Rumble no tiene esa esa historia para hablar y contar algo porque ya se ha contado mucho de él pero yo creo que el estilo de él es como como para ganar un Money in the Bank para mí personalmente si lo gana uva bonito al fin y a mí me gusta Damien Priest y de hecho las canciones de Damien Priest de entrada la otra y la que tiene ahora está leja sí pero es muy temprano es muy temprano y hay que cuidar ese aspecto Walter puede ser una de las sorpresas que salga en el Rumble y Walter creativamente bien llevado en WWE puede ser otra cosa ¿sabes qué pasa? con Walter de Walter aparecer y ganar que no estamos diciendo que vaya a ganar o algo ¿verdad? de Walter aparecer y ganar él con Brock sería salvaje increíblemente y él con Roman sería salvaje también sí porque uno puede creer que él le gane a Roman claro que sí de tan salvaje y bueno que es él en el ring o sea Roman can look like ok I can lose pero sería más interesante para mí verlo contra Brock de verdad Roman y Walter y Brock que que Walter le meta un par de chops bien salvaje a Brock Lesnar y que Brock se quede como que mira este y le haga una gemma suple que le haga como 15 Tomasso Ciampa aparecerá tiene que ser un 100% ojalá un 100% está trabajando en los en los dark matches y el otro que me gustó un montón el Bruce Away ¿cómo se llama él? ¿se me olvidó? el Bruce Away Pete Dunne Pete Dunne ese tipo lucha brutal sí lucha brutal en NXT UK NXT Ahora pues fíjate Mike tú sabes que tú y yo estábamos hablando de que claro Mike no hay no hay no hay ese luchador que puede dar el palo pero ya siendo un recall y la gente ayudándonos en el chat poniendo nombre mira ella no es la única opción Champa es un caballo pero fíjate yo veo a Tomasso Champa bueno lo están poniendo en live events de Smackdown ¿verdad? pero yo lo veo como alguien que puede irse para darle una buena riña para ver el mania con Damien Priest pero yo es claro que sí eso o sea Damien Priest y Champa yo creo que te sacaría el chispa de Wrestlemania pero Tomasso lo que pasa es que tiene que irse rudo o sea él es naturalmente rudo él no puede ser técnico por eso lo digo Champa Champa puede ser de los mejores rudos en tu compañía él no puede hacer nada goofy tú sabes que tienden a ser segmentos estúpidos en backstage que es una de las cosas que yo critico de WWE muchísimo segmentos goofy entretenidos para los niños la mierda no no sabes no él mano tienen en sus manos el poder es un refresh en el roster buenísimo ¿so quién es tu pick para el Rey del Rumble? el número uno tu number one pick yo he dicho antes de irme con el Galgano era uno que un luchador nostálgico un luchador que lo quiere mucho pero pues él está feliz con lo que está haciendo ahora creo que la gente sepa creo que la gente sepa que para Albert y yo nuestro pick en el Rumble era Jeff Hardy si si y tenemos la historia de por qué tenía que ser Jeff Hardy y teníamos la historia de por qué ir a WrestleMania de poner su carrera en la línea sabes la nostalgia es lo que vende necesitamos una historia como lo que vivimos nosotros en los 90 en los 2000 de una historia nostálgica ¿me entiende? y entonces pues por eso es que no íbamos con Jeff pero para mí yo sigo diciendo y mira toda la gente que estamos mencionando y mira toda la gente que están mencionando en el chat por eso yo digo sinceramente este WWE necesita otra gente de AEW como la gente piensa porque luchadores varones tienen de más hombres es en las mujeres donde están por eso yo digo que Roxy puede aparecer y mi pick para el Rumble de mujeres se lo voy a decir desde ahora mi pick es Bayley yo creo que va a regresar en el Rumble yo creo que ella es la que debe se merece ganar el Rumble Bayley es la más underrated del roster de WWE de mujeres porque ella cuando en la pandemia la que cargó la división de mujeres por todo el tiempo de la pandemia se llama Bayley con el personaje de Ruda está mencionando a Braun Breaker no 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 puede aparecer y puede ser que aparezca como el Dios que elimine a mucha gente pero no para ganar yo no lo mandaría para el Rumble porque no hace falta no hace falta si vas a enviar a alguien de NXT para el Rumble que sea alguien que se vaya de Manny Roster como LA Knight o algo así uno de los top regresos que se ha estado rumorando lleva muchos años fuera es Paige y no y sería buenísimo que aparezca fíjate el Rumble de las mujeres es bastante interesante y sigo diciendo que Roxy puede ser que aparezca también tiene validez de que pueda aparecer Roxy en la campeona de Ring of Honor con todo esto que está pasando ahora con todo el Forbidden Door y todo eso y Mickie James que tú jamás ibas a pensar que iba a aparecer en WWE porque cuando ya se fue fue feo cuando se fue que supuestamente le tiraron las cosas en una bolsa y todo y la botaron pero again hay muchas cosas que pueden pasar por eso que a mí no me sorprendería lo de CM Punk porque ahora mismo Triple H no está envuelto en nada y muchos de los problemas con muchos de los luchadores que se fueron fue Triple H y mucha gente directo con Vince saben manejar wow por algo pasan las cosas como dice un pan amigo Narizón pues no 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 yo voy a mencionar algo de Triple H eh luchador favorito tú sabes que lo que lo es me encanta su trabajo y todas las cosas pero tú sabes que Triple H hizo sus cosas tú sabes que Triple H eh piso este tumbó tumbó cabeza eh puso el pie para muchas personas eh hizo lo suyo pero tú crees que la Carmen existe una pregunta ya que tú dices eso y admitiste pues eso que se sabe eso si es más karma si claro que si claro que si tú crees que de todo lo que él hizo se iba a limpiar con oh I'm the nice guy yo le di oportunidad a los Kevin Owens de la vida a los Samy Z de toda esa gente ya yo limpié mi imagen no yo creo que no sabes él sabe el juego que juega y de verdad hay mucha gente que lleva especulaciones ay que él está triste mira déjense time to play the game game over pero si para el negocio no funciona ya pues no funciona wow eso porque tú veas que sea como hacer lo que tú hagas en esta vida mi gente me entendí a cada lechón le llega su noche buena él no es un lechón pero pues no pero tú me entiendes hizo sus cosas tú me entiendes eso es un decir yo estoy diciendo que él es un lechón no pero hizo hizo sus cositas y pues vieron gente como se picó él no es ningún lechón no y yo yo tenía yo tenía yo tenía poca fe en el NXT de ahora y sinceramente lo que están haciendo está muy bien el NXT que Triple H creó era para que fuese un brand solo no era un brand para subir gente al main roster por eso digo que Tomaso pero tú es como tú mismo explicaste eso y la gente no entiende el NXT de antes era mejor el NXT de antes era para hacer su propio brand el NXT de ahora es para crear nuevos talentos que era la idea principal como el NXT exacto pero ustedes los super marks mentes de mí jamás van a entender eso ¿sabes por qué? porque no tienen el IQ que tenemos Albert y yo Mike pero es que está brutal tú te pones a pensar en eso de NXT tú dices pues hermano lo pasa mira los Adam Cole de la vida muchas veces hablamos de Adam Cole yo dije es que como él hizo tanto en NXT yo no tengo ganas de ver una M12 porque es que no encaja porque todo fue amoldado el brand todo el luchador en NXT fue amoldado son bien pocos los que han podido sobre salir Damien Priest de la vida la mujer se olvidó el nombre de ella la rockera grande alta de ella sí que recientemente esta la traicionó eso quedó buenísimo también Triple H y Sean hicieron lo que yo entendía que estaba bien para el negocio pero era lo que estaba bien para el negocio de NXT no era lo que estaba en sí lo que Vince buscaba porque los datos son los datos porque la verdad ya cuando llegaban a NXT estaban quemados Keith Lee no fue doble campeón antes de subir a NXT y cuando yo me recuerdo que Keith Lee salió en el en el Rumble que estaba Brock en el ring eso se quería caer y yo dije ahora es el momento ahora es el momento pero pero again se entiende que era un buen producto en NXT de antes pero la verdad como dijo Albert no estaba creado para crear nuevas estrellas era para crear una estrella y querían enviar una estrella creada ya para allá para eso hubiesen mandado directo al main roster para toda esa gente a los Kevin Owens a los Adam Cole exacto Adam Cole era uno que tuvo tanto tiempo en NXT que tú ¿para qué le ibas a hacer al main roster? correr por el 24-7 lo correcto que hizo fue hice para IW y le va bien y está contento está wealthy económicamente está con su esposa y es lo mejor que pudo pasar para él porque es que en NXT él hizo todo incluso hasta subió a W Luis estando en NXT luchó en Survivor City salió en el Rumble y hizo muchas cosas el tipo estaba creado pero hay muchas especulaciones yo yo mi pick siempre va a ser obviamente AJ porque yo entiendo que AJ necesita el spotlight pero si no es así y hacen y empieza un feudo con AJ en el Rumble estoy ok independiente de con quien sea tiene que ser Edge de ahí en adelante me quedo sin pick Mike me quedo sin pick ahí entonces ok al que sea al que sea porque yo he escuchado rumores yo he escuchado rumores que dicen que que Roman pierde con Seth para entrar en el Rumble y ganarlo y ganarlo y ganarlo y ganarlo y Seth Ratt de Brock siendo campeón no sé pero no veo eso muy viable porque Brock es campeón de Rock y no veo a Roman su casa es Smackdown exacto Smackdown ¿verdad? so ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué es coming ahí? presión presiento una que estoy viendo a mi nivel Dios ay Dios mío no Luis Luis este ojalá que no ¿verdad? Luis eso es lo que estábamos diciendo por eso estábamos diciendo al principio de nuestro programa hoy no se ilusionen no no se ilusionen estamos aquí tirando fantasías por el lado sí por favor este nos gustaría ver un montón de cosas sí nos gustaría mira hasta hasta 100 pon que aparezca sería un palo lo digo yo que para mí él es una basura de luchador que mira a ver tiene un trapo ahí puesto este Albert papi la camisa está dura porque él es una persona que no para de hablar de WWE y ahora mismo para que tú veas que siempre está pendiente de lo que yo digo ¿qué pasó? él hasta está imitando los finales de Brejail de Brejail para que a mí me guste mira aquí estoy con mi vasito del mejor luchador de la historia así es él hasta hace finales y se copia de las luchas de Brejail para ver si Mike Dagger habla bien de él ¿sabes qué? sigue siendo un mente de mí me cienpon te lo digo el de ahora para que te lo traducas para allá mira yo creo que yo creo que el comentario del chamaco fastidió el chat porque la gente ya está como que no es verdad estamos hablando mucho y es capaz que es una porquería que si esto es un jackson que hemos tenido aquí no no hermano pero tranquilo tranquilo este sinceramente lo mejor que le puedo decir a todo el mundo vamos que el negocio va a cambiar porque las negociaciones están lo que pasa es que estamos hablando de que va a aparecer el fulano fulano un sutano sería sería bello ver a un Jericho en el ring con un Edge nuevamente después de tantos años sería bueno ver a un Punk sería bueno a un MJF un Omega alguien que tenga un Pop sería bueno ver un Sting hacer su debut en el Royal Rumble tú puedes pintar muchas cosas mencionaron a Taker pues si me sacan Sting que saquen a Taker y de momento se vayan a rir por última vez y se dieron se dieron dos puños y los botaron a los dos a la misma vez que se den pero es cuestión de polilla pero que se den los momentos y que nos gocemos el Rumble pero de que el Rumble va a estar interesante está interesante la cartera la cartera está buena salen ganando todos salen ganando todos yo creo que saludo este la fanática esa es la la fanática número uno de Damien Priest sin duda alguna la fanática número uno de Damien Priest pero lamentablemente te digo que no creo que Damien Priest gane el Royal Rumble no es muy prema y está bien que no lo pero que tenga que tenga el protagonismo la cuestión acuérdate que pero si él lo gana I'll be cool ya no está bien me gusta Damien Priest pero no se mueve una historia para Damien Priest no lo veo están los niveles de de Roman o de campeones hay que separar el fanatismo y hay que ser realista y para mí no es un momento es un momento de que tenga protagonismo en el Rumble que vote a 15 que vote a 13 que tenga wow él hizo esto él hizo lo otro se quedó con los últimos 5 con los últimos 4 ese es el protagonismo que él necesita lo veo siendo de los últimos 4 si si y eso es muy importante la gente no lo cree nosotros hemos estado revisitando los Rumble para el gran debate este y siempre que quedan los últimos 4 son son players si son duros son los players y todos los que quedaban siempre 4 3 5 después tenían buenas historias y de ahí en adelante y creo que 2 o 3 de ellos que hemos visto ya siempre está hecho exacto siempre está hecho exacto eso va a estar va a estar bien bien interesante Mike yo creo que hemos dicho mucho pero hay que esperar tenemos todavía semanas de cobertura tenemos semanas de que viene otro episodio del gran debate este por ahí y está interesante me gusta me gusta lo que estoy viendo nosotros nosotros llegamos a luchar online después de Wrestlemania so ahora esta es la primera vez que estamos cubriendo todo lo que va a ser este Rumble todo lo que va a ser obviamente Road to Wrestlemania so va a estar bien interesante todos los temas que vamos a poder hablar y compartir con ustedes en el chat y todas las ocurrencias oye exacto yes so hay una posibilidad de que uno de los integrantes esté allá Cody Rhodes en el Rumble no estaría mal no si va a ser un ex WWE Cody Rhodes sería un palo porque él es parte de la gerencia de AEW si pero no creo que pase no creo que pase especialmente él teniendo un título que yo no entiendo que el Revolu tiene con Cody Rhodes con el título y Sammy Guevara ahora tiene otro título que es el TNT también no entiendo el Revolu eso no tiene sentido para mí que alguien me explique algún día y me envié por inbox at MikeDaggle84 en Instagram y me explique por qué diante porque es que la gente hubo un par de semanas que no estaba pendiente de AEW además de que es bien basura este porque yo estaba de vacaciones y yo estaba de vacaciones no estaba pendiente del teléfono ni televisión yo estaba en el campo viviéndome mi cafecito bien tranquilo y en la playa en Puerto Rico y este no iba a estar pendiente de por qué Cody estaba enterrando gente y ahora Sammy gana un título que también tiene el Cody Rhodes me explican después no me expliquen en el chat porque no lo voy a están diciendo que hooka en el Rumble y yo creo que Peter Pan no va a estar en el Rumble jamás y nunca no creo ahora cuando si algún día Disney compra WWE pues ya sabemos que ese es el personaje perfecto va para allá el personaje perfecto Peter Pan mi gente hashtag Peter Pan no 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 chacho pero vamos va a estar interesante Road to WrestleMania ahora es Road to the Rumble pendiente a toda esta semana el total contenido que está sacando Lucha Libre Online en todas las plataformas las nuevas adquisiciones que tiene Lucha Libre Online que es verdad que están haciendo contenido bienvenidos somos los Avengers de la Lucha Libre Online somos pero tengo una crítica y esta crítica va para el personal de Lucha Libre Online para Javier y para Michael recientemente tumbaron hicieron un post y pusieron tres personas y dijeron alguna crítica o que está mordido no es mordido porque yo no vivo de la gloria me entiendes pero pero yo sé yo sé yo sé el trabajo que yo hago me entiendes yo sé yo soy este jugador que te sale de la banca y te descojones el juego me entiendes yo soy Unleash the Beast y yo salgo y hago eso aquí me entiendes y y dicen no los tres pilares y cuando yo miro la foto y yo ah pues Mike Mike cogió los tres pilares pero yo no me defendí pero en los comentarios la gente óyeme acá y Albert ah gracias un saludito al que hizo el post aquí los pilares papi ajá o sea y sabes que yo estoy de acuerdo con con el señor Hernández pero aquí el dúo dinámico somos nosotros dos exacto the power of trip power trip está aquí mi gente no ya tú sabes Mike donde te consiguen las redes sociales que está pasando bueno ya sabes como les dije ya un par de veces durante este programa at MikeDaga84 en Instagram y Twitter me pueden conseguir mandar mensajes ver los posts que yo pongo que son al garete pronto voy a empezar a irme live a hablar con la gente a hablar de lucha libre otras cositas que tengo pendientes que voy a empezar a hacer en Instagram así que vas a estar más activo en las redes vas a estar más activo super activo ya verán mira con sorpresas en marzo oh hay algo en marzo oh hay algo grande en marzo oh hay que quedarnos hay que estar pendientes este este debate esta conversación con ustedes este programa fue traído nada más y nada menos que por Emerges y Phone Solutions los buscas en Facebook los busques en Instagram o por teléfono al 787 710 49 20 a mí me consiguen las redes sociales como armer podcast pdr twitter instagram siempre conozco mis videitos estoy bien porquería en followers si ustedes me quieren seguir perfecto mike me ha sacado un tapón increíble porque lo odian lo agregan mucha gente falsa tienen que tener cuidado yo no acepto a todo el mundo tampoco si no tienes no tienes foto de perfil y no no tienes ningún break conmigo ya tú sabes pendiente al gran debate pendiente a todas las cosas que están saliendo pendiente a final de a fin de mes voy a estar sacando sacando videos del nuevo juego de ww2k22 que viene grande pendiente a toda la cobertura estoy loco porque salga todas esas cosas mi nombre es el bernández ando con la gloria mike tagger saluditos a todo el mundo ya tú sabes ww2k22 iw no sé vamos allá mi gente